Dj�� Rico Me Aquí llegó el Plame 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 Yo ¡Eh! Porque eres una coqueta, 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 coqueta Tienes a novio y no lo respetas Coqueta, 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 coqueta ¡Ellos somos galletas! ¡Ponga Riquetón, 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 Riquetón! ¡Ponga Riquetón, 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 Riquetón ¿Qué dice? París, ya tengo a ti cuarenta, yo la besa Como le gusta, esta pa' con mi hermana Su media hermana, guanero, que la cabeza guana, baila, fuma, besa, le comprena, marihuana Vaya, guanita, me da manaceta por el flow Bailando en caba, me hicimos una mesa de un pop Baila como solita, mancita, se robó el show mientras el DJ le borrió DJ y todo digibón Y aquí está la malita, comenzó la función Comenzó en casería, segurita y acción Deja que rica el DJ y te suba la tensión Y te abajan la tensión, a menos que echar tu flot El perreño ya empezó un piano, esta noche vacío un papel dean Si ya se palina y se bailan guan un helicoptero Si tú me eres loca el piano Lamento, beche, 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 beche ¿Dónde está lo que le gusta? El jageo Dale, vamos a salir como nos tienes el tiempo No tenemos la gente a ver, dale, vamos Yo te voy a partir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!